Pobre solterona Como entonces releyendo el novelón sentimental En el que una niña guarda en vano Consumida por un mal de amor En la soledad de tu pieza de soltera Está el dolor triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar van las lágrimas Templando tu emoción Y en las notas de tu viejo novelo Te ves sin fuerza palpitar Ay, deja de llorar Por el príncipe soleado que no fue Junto a ti a volcar El rimero melodioso de su voz Para hacer ventana Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos ya cansados de dolor Soñas un paisaje de amor Nunca tuvo novio, pobrecita Porque el amor no fue A su jardín humilde de muchacha A reanimar las flores de sus años Yo con mi montón de desengaños Igual que vos, vivo sin luz Sin una caricia aventurosa Que en mi pecho haga olvidar Mi cruz En la soledad de tu pieza de soltera Está el dolor triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar van las lágrimas Templando tu emoción Y en las notas de tu viejo novelo Te ves sin fuerza palpitar Ay, deja de llorar Por el príncipe soleado Que no fue Junto a ti a volcar El primero melodioso de su voz Claras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos ya cansados de dolor Soñas un paisaje de amor ¡Cadícamo! Vamos a hacer un valsecito Ahora van a ver qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!